Muy buenas a todos, bienvenidos a nilmoto.com, estoy en Robsenberg en Alemania y hemos venido un año más al Open House de SWMotech. Para los que no conozcáis el Open House, os vamos a dejar un vídeo por aquí que hicimos el año pasado enseñándoos toda la fábrica por dentro. Básicamente esto empezó siendo una barbacoa para empleados que ha acabado siendo una fiesta para entre 35.000 y 40.000 personas, nada más y nada menos. Y este año además se están celebrando el 25 aniversario del comienzo de la empresa. Así que hoy vamos a ver un poco de historia sobre SWMotech y algunas bolsas que tenían en el pasado y cómo han evolucionado en material y tecnología hasta el día de hoy. Esta es la tienda de SWMotech que tienen ahí en la propia fábrica y aquí podéis ver una GS 1300 equipada con cositas nuevas como estos cubre para manos que están hechos para proteger el intermitente original que vale una pasta y también podéis ver aquí un set de maletas Trax. Como sabéis mucho, sobre todo si tienes una GS 1300 o estás esperando una, está habiendo graves problemas a la hora de coger las maletas originales de BMW porque están dando problemas con el cierre centralizado y no hay esto. Así que unas T-Racks son una buena opción a día de hoy. También tenemos por aquí una KTM Duque 9.90 para que podáis ver que con una Naked, pues oye, también se puede viajar. Este sistema de bolsa ya lo vimos hace poco en el canal, en la 8.90. Aquí tenemos a nuestro amigo Mitch. Y ahí podéis ver un poco cómo le queda el set junto con las maletas Blaze laterales y el nuevo protector anticalórico. Y este sería el nuevo sistema que han sacado para las maletas Blaze. Un conjunto bastante interesante junto con la bolsa de sobredepósito para, oye, poder viajar con una Naked. Y aquí podéis ver una 900 RS con las bolsas de Legend Gear. Ahí podéis ver cómo le queda hasta 100 a 900 RS. Y aquí podéis ver un poco los diferentes tamaños que hay. Y aquí tenéis los asientos que retapiza SW Emotech, el cual no utiliza gel, sino una malla 3D que va por debajo que no pierde cualidades dependiendo la temperatura. Se hace sobre tu asiento original, lo mandas a Alemania y después pones el tapizado que tú quieras. Fijaros qué bonito este de rombos que lo han hecho aquí, pero puedes elegir el que más te guste. Vale, pues aquí tenemos un poco la evolución de SW Emotech en estos 25 años que llevan. Y es que estoy aquí con Mitz de SW Emotech España, que seguro que ya le conocéis de más vídeos. Cuéntanos un poco cómo ha evolucionado el tema de las bolsas. En este caso, sobre todo, tenemos aquí el sobredepósito. Vale, pues todo viene de la compra por parte de SW Emotech de una empresa con la que hemos trabajado muchos años, que es Vice Connection. Cuando Vice Connection se une a lo que es SW Emotech, empezamos a generar lo que son bolsas ya de SW Emotech con esta Joint Venture. Empezamos con un sistema mecánico, que es como el que vemos aquí. Esto al final, en la parte de la cople del anillo, tenemos una ranura que luego, con un cierre mecánico, asegura la bolsa. Si vemos también el diseño de estas primeras bolsas, está muy al hilo de las motos de hace ya 20 años. Sí, se nota que han pasado los años. Entonces, nos gusta mucho enseñar esta bolsa, porque es quizá una de las primeras bolsas que tenemos con este sistema de cierre mecánico sobre la bolsa de depósito. Y, bueno, aunque esta bolsa ha estado por aquí rulando muchos años, sigue manteniéndose bastante bien. Tened en cuenta que perfectamente esta bolsa tendrá 20 años. Sí. 20 años. Y, hombre, se nota que ya ha ido acumulando polvo y tal, pero estructuralmente está completamente entera. Siempre os digo, SW tiene una calidad muy por encima de la media del mercado. Filming. Sorry. No problem, no problem. Y entonces eso, siempre os digo que SW tiene una calidad muy por encima del mercado. Y en cosas como esta que han pasado muchos años es donde realmente se nota. Yo creo que aquí esto ya era nylon balístico, porque tiene un poco el mismo tacto de las bolsas que ahora, solo que lo de ahora está un poco más refinado y se ve con un diseño mucho más actual. Totalmente. Además, yo diría que el objetivo y lo que buscábamos en las bolsas era que fuera muy funcional, que tuviese un asa de transporte, que la parte de abajo también fuera de un material deslizante, ¿no? Para que esto no rayase el depósito. Y bueno, también quizá esto para un Nokia 3310 de la época. Sí que a día de hoy, pues aquí no podemos pensar en meter un iPhone 15 Pro Max porque es impensable la pantalla, ni siquiera lo puedes ver. También el logo, ¿no? La transformación del logo que hemos tenido, pues todas las empresas tienen a actualizarse. Pues empezamos con el primer logo después de esa colaboración con Vice Connection. Pasamos a este, que es una Daypack, que es la primera Daypack. Tenemos un sistema distinto y aquí tenemos incluso algo de cableado eléctrico. Eso es. Llevaría algo en el interior. No sé si se podrá ver o no. Pues ya tenemos las mallas también. No se ven cables en el interior, pero supongo que sería para que podamos conectar aquí igual alguna toma de corriente para un GPS o alguna cosa así, la verdad. Igual, aquí ya se va notando que nos vamos acercando un poco más al diseño que veis actualmente, que serían estas últimas de aquí, que son las que yo llevo actualmente. También el cierre es algo distinto. Digamos que este es el paso previo al anillo que conocemos hoy en día. Totalmente, sí. Hacemos pequeñas actualizaciones con los anillos que tenemos hasta lo que hoy en día, que desde el año 2015-2016, creo recordar, es el anillo PRO. Sistema PRO, sí. Eso es. Este anillo PRO ya tiene un guiado magnético, pero no hay cierre mecánico. Es decir, garantizamos siempre que esa bolsa no se mueva de la boca del depósito. Eso es. Hay mucha confusión porque a veces decimos que es imantado. Imantado lo único que hace es acercar la bolsa hasta el sitio para que tú, a la hora de ponerla, no tengas que estar buscando el hueco, sino que el imant te la lleve. Pero luego, a la hora de sujetarse, es totalmente mecánico y os aseguro que no se escapa. También, obviamente, en estos anillos de depósito, para aquellos depósitos que tengan un tapón de plástico, pues siempre hemos diseñado algunas extensiones, algunos sistemas que puedan desplazar ese anillo para que también puedas tener esa opción de ponerlo sobre el depósito. Y todo viene a lo que tenemos hoy en día. Micro waterproof, de las mejores bolsas que os podéis comprar. Capacidad, comodidad, tamaño encima de la moto. Es un juguete muy recomendable, que yo me he hecho con una y es la que actualmente lleva a todos los sitios, la verdad. Así que aquí podéis ver un poco la evolución. Aquí también tenéis alguna bolsa trasera de cómo eran antes. Y esta es un poco la evolución de la marca en estos 20 y pico años, 25 hace el aniversario. Algunas bolsas tienen a partir de 20 años, para que veáis que poco a poco se invierte, hay nuevas tecnologías en cuanto a tejidos, en cuanto a estas, por ejemplo, que son waterproof, todos los termos sellados para que no entre el agua. Pues bueno, todo evoluciona y estas marcas tienen un sistema de I más D en el que se invierte un buen dinerito para que la cosa siga evolucionando. Y nosotros cada vez tengamos productos de más calidad, con tecnología más avanzada. Y al final es importante escuchar la voz del cliente final, de los clientes que empezaron con estas bolsas, con la funcionalidad que era más limitada al comienzo. No se sabía qué podíamos hacer con estas bolsas de depósito. Hemos escuchado también dar un producto impermeable. Hemos escuchado también unos elementos reflectantes para que esto se pueda ver también sobre el depósito. Pero tenemos un cierre en la tapa, tenemos un guiado magnético. Entonces, siempre intentamos crecer en funcionalidades. La correa también del anillo pro, que es muy, muy funcional. Y bueno, de aquí, en los siguientes 25 años, seguiremos desarrollando productos, siempre en la base de un buen uso del cliente. Eso es. Lo digo, esto es una representación, porque no podemos poner aquí todos los productos de SW para que veáis la evolución. Está la evolución de las bolsas, pero en maletas, en herrajes, en cubrecárteres, en todo, hay una evolución constante gracias a ese I+. De que hay empresas que no se limitan simplemente a fijarse en lo que hay y reproducirlo, sino que se limitan a coger e innovar y son aquellas que son las punteras, como es SW, que es una marca puntera dentro de su sector. Así que nada, ¿vamos a seguir disfrutando del Open House? Eso es. Vámonos. Y seguimos disfrutando por aquí del Open House, porque el Open House, aparte de poder visitar todo esto y ver cómo ha sido la evolución de la marca, visitar la fábrica, es muchísimo más. Es una zona de acampada, es una zona de disfrute con conciertos, es una zona de exhibiciones, es una zona donde puedes probar motos, y en definitiva, es una fiesta para clientes y amantes de la marca durante todo un fin de semana en Rausenberg, Alemania. Dar las gracias a SW, Botec, un año más, por invitarnos y tratarnos siempre tan bien y hacer que nos lo pasemos tan bien y poder transmitiros un poco el espíritu de la marca. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, recompensanos con un likeazo, suscríbete al canal si no estás suscrito ya para que podamos seguir trayéndote más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!